Gracias, gracias por estar aquí en la Teletón apoyando. Tenemos unas preguntitas, así que para mandar el tiempo vamos a empezar con Lucero Llanos de Diario Extra. Hola, ¿qué tal? Estamos viviendo por acá en Guayaquil en el concierto de Aguillán. Cuéntanos cuándo vuelves para acá a Guayaquil ya con un concierto propio. En 2015 hemos preparado hace un año de muchísimo trabajo, tanto en Europa como aquí. Y estábamos preparando todos los shows y el año que veníamos a hacer los shows aquí en Ecuador. Sin duda, tengo muchísimas ganas. Sí, el show cuando hay alguien fue chulísimo, me encantó compartir con él. Y la energía del público, pero el año que veníamos a hacer los super chulos. Vamos a llegar ya. Una segunda pregunta, Raúl Renela del Universo. Juan, ¿cómo fue? Para que puedas venir a votar aquí a la Teletón. Y también quería preguntarte, ¿cómo pasa Juan Manuel en la Navidad? ¿En el show o totalmente en familia con tradiciones? Los días señalados como en showbuna y fin de año, siempre en familia. Lo que pasa es que como viajo a España, yo no vivo en España cuando viajo, tengo que ver a todo. Y es que me reparto, soy toda la familia. Y también trato de hacer un par de shows, porque cuando yo soy España tengo que hacerlos, es como dijiste que no, tú te presentaste. Entonces voy a estar con la familia en diciembre y voy a estar presentándome en tres eventos. Y bueno, ser muy feliz, muy raro, muy raro, poder contribuir a lo que sea, un poquito por la causa y felicitarles por este evento de tan altísima calidad humana. Por un tema de tiempo, ¿cómo hacer una última pregunta? Bueno, el tema, tú me la hiciste, si no te quisieras. Número uno, el Radio Nacional de Ecuador, vemos aquí que número uno de caras de visitar en España, en España, en México, en Centroamérica y en Chile. ¿Cuáles son las paredes? Pues yo creo que, no sé si será una clave, pero sí estar pendiente de tu público y darle lo que quieren, porque en general los artistas somos como gente que trabajamos para el público. Si nos olvidamos de eso y pensamos que se hagan un dinero, se nos acaba la cosa. Yo creo que estar pendiente de la gente y darle lo que ellos quieren y necesitan. Y en mi caso, es que se lo hacen bien. Si mis campiones son directivas, si les han pasado un buen rato y si se acuerdan de su fiesta, de su parra, de tener más de mis campiones, y eso ya está, el cometido en frío. Así que, a ti espero. Lucy. Agradezco que lo dejemos ir, porque nos está pidiendo producción que tiene que ir para poder sacar para el cierre. Una foto acá, por favor. Así que, aprovechemos y vamos a dar fotos ahora. Dos, tres. ¡Vamos a recibir! Gracias, muchisimas gracias. Ahora, les quiero cantar un pedacito de una canción. Yo les digo, dice algo así. Después de ti ya no hay nada, ya no quiera más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. Esto empieza de esta manera. ¡Adiós! ¡Adiós, a la realidad! Una hermana canción te despido. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo no la arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el amor me ha enseñado No me caigas a suspir Después de Cristo Después de vida no hay nada No queda más nada Nada de nada Después del desembordido Mi cuerpo perdido Nada de nada Como voy a llenar En tu espacio vacío Después de ti Porque estás en tu vida Habitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me llevo a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda agarrarte No pueda agarrarte de mí La canción se llama Dentro de mí No suena de esa manera ¿Agrantamos todos juntos? ¡Bien! 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 Dame quien pueda agarrarte, quien pueda borrarte de mí. Gracias a todos.